¿Por qué la consideran una traidora? ¿Por qué la consideran incompetente, poco preparada, falsa? ¿Consideran que es codiciosa, que quiere quedarse? ¿Y qué puede hacer el gobierno para contrarrestar esa extendida percepción? Hacer trabajo político. Porque hay que decir que también los intereses de los partidos políticos se cruzan en esta historia. Una mayoría de congresistas no quería irse. Y cuando Dina Boluarte escurumentó hasta el 2026, aplaudieron. Aún hoy, el señor Botoya dice que no está de acuerdo, que la adelanta a elecciones. La señora Chahís tampoco, porque no, porque no les toca. Después de todo lo que ha pasado. Entonces, sí pues, las comunidades tienen todo el derecho de confiar en el Congreso. ¿Usted confía en el Congreso? Yo no confío en el Congreso. Y no los culpo. Tienen toda la razón.